Lo soy, lo soy. En celo. En celo, qué horror. No sé si el que estima está tocando los pechos, doctor. Qué asco, doctor. No, señor. No, señor. Eva, pareces una bandera. Con esa bandera navegaré los siete mares. Papá, así como una vez hablamos y acordamos todos que el niño se iba a quedar aquí un tiempo mientras yo podía estar bien, yo le pido que podamos ir en paz a la comisaría para poder hacerme cargo del niño. ¿Cómo le va? Buenos días. Necesitamos ubicar a la señora Eva María León Jaramillo, viuda de su lugar. En los tacones de Eva, solo por el canal RCN Novelas.